¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que estudiar, tienes que ser la mejor atleta, tienes que ser la mejor hija, tienes que ser una gran profesional. Sí, yo no engrigo a nadie. Hay un lazo efectivo, yo la quiero mucho, ella no quiere a mí, pero cuando tengo que llamarle la atención fuerte, pues se la llamo. Estoy pendiente de sus estudios, estoy pendiente de su salud. Entonces nos toca todo, entonces lógicamente que no es la relación de 4 a 6 entrenamiento y ahí nos vemos ya. Muchas veces en la noche seguimos conversando, Estrellita hay que hacer esto. ¡Más lateral, más lateral, más lateral! ¡Más lateral! ¡Más lateral! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Lateral, lateral! Esta es mi competencia más importante y la media más importante que tengo por ahora. Porque yo nunca había ido a un mundial, que es una competencia muy importante porque van todos los países. Y todas las personas, las chicas y chicos fuertes que yo nunca había competido porque yo solo había competido en Sudamérica nada más y nacionalmente. Estoy muy contenta, la verdad. Sí, sigo siendo muy emocionada porque primera vez que yo voy a un campeonato mundial, que es muy importante, importante para Ecuador y Sudamérica porque casi nadie creía que yo iba a ganar la media de oro. A los 50 metros que ya las 5 primeras vallas se para todo ese estadio. Se está viniendo Ecuador para el carril número 3, se está viniendo la ecuatoriana, primero Ecuador, se está viniendo Ecuador para la primera posición, Caicedo, Caicedo de Ecuador, póngale fe a la suramericana, póngale fe a la suramericana, señoras y señores. Se llama Maribel Vanessa Caicedo de Ecuador. Toda Colombia era vamos Ecuador, vamos Ecuador y bueno ya lo demás ustedes ya lo conocen, Estrellita se quedó primero pero al término de la prueba ya tanto fue su concentración porque sabes que en una prueba de velocidad tú no te puedes distraer mirando a la derecha, a la izquierda. Es muy difícil, en el momento que tú haces esto el otro te da deporte. Entonces el consejo fue Estrellita mira a la meta y no miras a nadie más. Bueno yo vivo en Esmeralda Chiquito al sur de Guayaquil y cuando me toca ir a entrenar al parque de Samanes me toca coger dos carros, que es uno que tengo que coger hasta la 9 de octubre y cojo la 63 que me lleva hasta el parque de Samanes. Lo mejor está por venir, tu meta es Tokio 2020, previo a eso tenemos el mundial 2016 y en futuro una gran profesional que va a defender los colores del Ecuador. Será recordada como la primera medallista mundial del atletismo en las pruebas de pista y luego también será recordada porque será la primera velocista que ponga una medalla en los Juegos Olímpicos. Amigos es momento de despedirnos pero antes debo recordarles que si quieren conocer un poco más acerca de nuestro programa pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Será hasta la próxima semana aquí en Ecuador Olímpico donde siempre brindamos lo mejor de nosotros. Hasta pronto. ¡Gracias!